El presidente Luis Abinader designó al mayor general retirado Juan Manuel Méndez como director de emergencias médicas a título honorífico. La Dirección de Emergencias Médicas forma parte del Servicio Nacional de Salud, SNS, y de acuerdo con el decreto desempeña un rol fundamental como una de las instituciones de respuesta del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, al ser la entidad encargada del despacho oportuno de ambulancias y personal, en ocasión de los llamados de auxilio tramitados por el Sistema 911. La decisión gubernamental se encuentra contenida en el decreto número 00022, de fecha del 31 de mayo y la misma instruye de manera especial a velar por la eficiente prestación de los servicios. La designación de Méndez ocurre cuando múltiples personas se han quejado en las redes sociales acerca de las tardanzas en los servicios del Sistema 911 y la ineficiencia presentada en los últimos meses. El propio Méndez dijo a reporteros Listín Diario que esta nueva designación no afectará sus funciones como director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y que desempeñará en ambos cargos. Estaremos en ambas instituciones ayudando al presidente en lo que necesite, expresó el mayor general al ser contactado por reporteros de este medio. Y por otra parte, Tribunal de Miami declara a diputado Gutiérrez Díaz, incompetente. El diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, Santiago, quien está preso en Miami, Estados Unidos, bajo acusación de narcotráfico internacional, fue declarado este miércoles incompetente por un tribunal de esa ciudad para ser procesado judicialmente. Un juez federal de Miami ordenó que Gutiérrez Díaz, del oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, fuera traslado a un centro de la Oficina de Prisiones Federales con Servicios Médicos, debido a los problemas mentales que presenta, reporta la versión digital del periódico El Nuevo Herald. El congresista fue puesto en vigilancia de suicidio por haber intentado en dos ocasiones atentar contra su vida mientras estuvo preso en la prisión federal de Miami, agrega la nota. El traslado del reo busca, reseña la información, el restablecimiento de su competencia. La decisión del juez deja el caso en suspenso por ahora, dijo el miércoles al Miami Herald del abogado del acusado, Dennis Urbano. El abogado aseguró que su cliente no explorará un acuerdo de culpabilidad ni optará por un juicio hasta que se determine que es competente para entender la naturaleza de los cargos en su contra y cómo proceder con su defensa. La noticia prosigue. Desde su arresto, se retiró de tres audiencias judiciales en las que se esperaba que se declarara culpable. A finales de mayo de este año, el juez federal de Distrito Royalman coincidió con las conclusiones del psicólogo de la oficina de prisiones sobre el estado de inestabilidad de Gutiérrez Díaz, concluyendo que la preponderancia de la evidencia muestra que el acusado sufre actualmente una enfermedad o defecto mental que lo hace incompetente para proceder. Gutiérrez Díaz fue apresado en mayo del año 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El político había llegado para la graduación de su hijo sin saber que él y otros tres enfrentaban una acusación de un jurado de instrucción.